Es donde podemos contener a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y es importante que en todo el Estado estemos orientados y sea nuestra prioridad, dándole la herramienta para que podamos desarrollarnos como sociedad, ya sea en las distintas facetas, cultura, deporte. Hoy presencié, compartimos y compartí la primera reunión con la gente de la Liga, también porque me encontraba por Río Gallegos, y realmente el tema de la ambulancia, estas cuestiones que son poder de decisión, realmente, en este caso acá en Río Gallegos con 7.000 jóvenes que asisten, no son parte de la Liga, que contar a disposición de una ambulancia es sumamente importante, que no tendría que ser puesta como necesidad, sino que tendría que estar exclusiva. Y bueno, a veces lo que hemos notado que donde vemos hay un montón de cosas para solucionar, se basaba simplemente en tomar la decisión. Y compartiendo con lo que hacen ustedes acá en Río Gallegos, el menor porcentaje en población, nosotros estamos dándole muy fuerte, muchísima importancia y muchísimo acompañamiento a todo lo que es deporte barrial. Así que, la verdad que celebro lo que se vaya dando de esta forma. Realmente el trabajo con la gente que cree y está comprometida, se va reflejada, lo veo reflejado en Piedra Buena, en nuestro deporte barrial también, nuestros vecinos están colaborando, y desde armar, de pasar rastrillo, en distintos predios, no, no tiene precio, es satisfacción personal, saber que las cosas las estamos haciendo bien, y principalmente que nuestros jóvenes están contenidos, es fundamental. Bien, Analia, cambiando un poquito de tema, bueno, ¿cómo se encuentra hoy por hoy Piedra Buena luego de este mes y medio, casi dos meses que están al frente? Te puedo decir que fueron muchísimas horas, muchísimo trabajo, la verdad que no hemos dejado de trabajar cada día, cada hora, a pleno con todo el equipo, un equipo nuevo, joven, todo nuevo, porque cualquiera de nosotros que hoy estemos en Piedra Buena, dentro de nuestra nueva gestión, vamos a ser nuevos, porque después de 24 años de la misma gestión, cualquiera de nosotros somos nuevos, y es tan importante, entonces, viene con otra impronta, otra movilidad, mira, vengo muy contenta, hay un área, bueno, todas son especiales, pero estoy ahora en la previa también de lo que es la Feria Stinger, la fiesta, la Fiesta Nacional Stinger que va a ser para abril, y el grupo de medio ambiente, pesca y turismo es nuevo, no sabés, no sabés lo que han trabajado, lo que están proyectando, ya se hace, este sábado se abre la primera, es la única escuela municipal de pesca de niños y la tenemos en Piedra Buena, entonces, no, muchas, muchas, como esta, muchas acciones, anoche estuve reunida con la gente del Hispano, que están organizando la bajada del río por el río Santa Cruz, que ya lo habían hecho en otro momento, entonces, estábamos viendo y coordinando logística, un evento muy, muy importante, la bajada del río, que también va a estar para mediados de marzo, o sea, realmente, resaltar nuestra naturaleza como santacruceño, resaltar que el río en nuestra localidad, conocerlo, disfrutarlo, es una faceta que va a contagiar a todos los, a todos los amantes del deporte del nado, y bueno, vamos a estar, estamos en eso, así que, y todo esto es, nada, con ganas y compromiso de que las cosas se hagan, que se conozca nuestro lugar, y que reconozcamos esta naturaleza que tenemos pronta, gratis, y que la vida nos la da. Gracias.